La región del Bío-Bío es un motor estratégico para la economía del país. Aquí nace la Universidad del Bío-Bío, heredera de la tradición universitaria legada por la Universidad Técnica del Estado, creada en 1947 y la sede en Ñuble de la Universidad de Chile. Forjada bajo sólidos valores de excelencia, libertad, responsabilidad y pluralismo, nuestra universidad ha asumido como misión formar profesionales de calidad, fomentar la generación de conocimiento avanzado, contribuir al desarrollo armónico y sustentable de la región y desarrollar una gestión académica y administrativa moderna y eficiente. Con sedes en Concepción y Chillán, dispone de una infraestructura emplazada en espacios abiertos y cercanos a la naturaleza. Un ambiente que propicia el pensamiento. Respaldado por la tecnología, orientada a la formación de profesionales en los campos del conocimiento que cubren sus seis facultades. Arquitectura, construcción y diseño, ciencia, ingeniería, ciencias empresariales, ciencias de la salud y de los alimentos, y educación y humanidades. Además de su labor docente, todas las facultades desarrollan actividades de extensión, investigación y transferencia científica y tecnológica, aportando y difundiendo los avances del saber a través de distintas instancias y publicaciones editoriales, contribuyendo a la formación de capital humano avanzado y estrechando su vinculación con los diversos sectores de la sociedad. Nuestra universidad está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio, cuenta con carreras y programas de posgrados acreditados, y su gestión administrativa financiera cumple con la norma ISO 9001. Ello, sumado a exitosos y pioneros programas de nivelación, inserción y permanencia estudiantil, permiten dar vida a un modelo educativo orientado a la formación integral del estudiante, a través de experiencias de formación complementarias, de alta exigencia, que enriquecen sus habilidades y su contexto social. Con la convicción que investigación, desarrollo e innovación son un todo continuo para crear y transferir conocimientos, nuestra universidad orienta parte importante de sus esfuerzos hacia la investigación aplicada y de desarrollo en sectores relevantes para la economía regional y nacional. La Dirección de Extensión de la Universidad del BioBio es igualmente una importante plataforma de difusión de la creación científica, técnica, artística y cultural generada en la universidad y en su entorno. Nuestra universidad mantiene convenios de colaboración con otras universidades en el extranjero y centros de investigación incentivando el intercambio docente y estudiantil de pregrado y posgrado y el desarrollo de proyectos conjuntos. En los inicios del siglo XXI, nuestra universidad enfrenta nuevos desafíos. Inspirada en los valores que animan su quehacer, es reconocida a nivel nacional e internacional como una universidad estatal, pública, regional, autónoma, compleja e innovadora, con énfasis en la formación de capital humano, vinculada al desarrollo sustentable de la región del BioBio y que aporta a la sociedad del conocimiento y al desarrollo armónico del país. Fin Solinge Fin Sol邊 Fin Solinge Fin Solinge Fin Solinge